Música Nosotros a pesar que vivimos en un barrio, en un barrio humilde que hay inseguridad Nosotros a pesar no han dado educación, hay muchas personas que dicen, él vive en un barrio y no le han dado educación Música Era el primer día de la orquesta de cámaras, entonces yo venía temprano y me dijeron, me dieron un disparo en la pierna y no podía ir Entonces yo llorando porque no me dolía la pierna, pero más me dolía que no iba a estar aquí el día ese en la orquesta de cámaras Y se le olvida cuando uno llega aquí, se le olvida todo, todo, todo Música Toquen pero con su corazón, no con la mente, con el corazón Música En Venezuela nosotros estamos en este momento trabajando para un universo de beneficiarios que se calcula en 265 mil jóvenes Pero esto es apenas el comienzo Música Nosotros estamos aprendiendo a tocar trompetas como para sacar nuestra familia adelante Estamos para adelante como elefantes Música Música La raíz para mí del problema social está en la exclusión Entonces nosotros tenemos que luchar por incluir el mayor número, todos si es posible, incluirlos en este mundo bello, verdad Que es nuestro mundo de la música, de la orquesta, del canto, verdad, del arte Música 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 Música